Las propuestas mías son unas propuestas reales. Para nadie de los que está aquí es algo oculto que siempre cuando hay un rompevidrio, cuando hay un ladrón, ¿quiénes son los primeros que salen corriendo a coger ladrón? Los mototaxistas de Montería. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en mi gobierno? Bueno, vamos a escoger a muchos de ellos que están mototaxiando por el desempleo, que sean, que vengan, que hayan terminado el servicio militar, que tengan buena conducta, a esos vigilantes que no han podido trabajar. Vamos a hacer unos escuadrones para apoyar a la Policía Nacional en los barrios donde más frecuentan estos hurtos. Eso es lo que vamos a hacer en mi mandato. Chica Noticias informa y tú eliges. Chica Noticias.